Cisneros, una empresa global. 80 años de legado construyendo negocios y sociedades exitosas. Desarrollando, produciendo y distribuyendo contenido en español de prestigio mundial. Nuestro portafolio incluye... En Venezuela, junto con Bmastv y Bplums TV. Benevisión Studios. Cinco estudios con más de 11.000 metros cuadrados en Miami. Jones Studios con más de 10.000 metros cuadrados en Caracas. La fuente de contenido en español más confiable y sólida del mercado. Bene Music y Siente Music. Brindando a las audiencias lo mejor en música latina. Miss Venezuela. El concurso de belleza pionero del continente. Cisneros Interactive. Desarrollando negocios móviles y de internet. Red Más. Una de las redes de publicidad digital líder en Latinoamérica y el mercado hispano. Brindando a los anunciantes innovadores productos y servicios. Ads Móvil. La principal red de publicidad móvil. Ofreciendo oportunidades de publicidad en sitios web móviles. CUPONIDAD. Portal líder de comercio electrónico en Colombia, Perú y Venezuela. WALCOP. Plataforma de juego social para los aficionados del fútbol. Desarrollos turísticos e inmobiliarios. TROPICALIA. Calidad y excelencia en un desarrollo turístico sustentable. 14 kilómetros de espectacular playa en República Dominicana. TROPICALIA. PROMETE SER UNO DE LOS DESTINOS MÁS LUJOSOS DE TODO EL CARIBE. PRODUCTOS DE CONSUMO Y SERVICIOS. FISA. SAECA. AMERICATEL. RESPONSABILIDAD SOCIAL. Nuestro compromiso de responsabilidad social está inmerso en la forma en la que operamos. CISNEROS, UNA EMPRESA GLOBAL, 80 AÑOS GENERANDO VALOR.